Pepe y George juegan en el jardín. No se ha cortado el césped en mucho tiempo. Hace frío y estoy lejos de casa. ¡George! ¡George! ¿Dónde estás? ¡No puedo verte! Pepe y George no pueden verse. A Pepe y George les gusta jugar en el césped grande. Papá Cerdito va a leer su periódico. ¡Qué bonito día para no hacer! ¡Nada! Papá Cerdito disfruta no hacer nada. Por todos los cerdos, Papá Cerdito, dejamos crecer el jardín sin control. ¿Qué quieres decir, mamá Cerdita? ¡El césped! ¡Ay, qué jodido! ¡Ah! ¡Le gusta mucho! ¡Se ve como un jardín salvaje! ¡A ustedes! ¡Qué ch*** de su punto! ¡Qué ch*** de su punto! ¡Qué ch*** de su punto! Mmm, tal vez sea momento para cortar el césped Papá cerdito ya encontró la podadora Está un poco vieja y oxidada ¡Tonterías! Cortará el césped en un instante ¡Ah! Parece que está un poco oxidada Tal vez deba llamar al abuelo y preguntarle si nos puede prestar su podadora No es necesario llamar al abuelo Solo necesito hacerlo con más fuerza La podadora de Papá cerdito no es muy buena ¡Oh! Ya sé, hay que llamar al abuelo El abuelo cerdito conduce su podadora hacia la casa de Pepa ¡Hola a todo el mundo! Escuché que hay un césped que cortar Está muy crecido para mi podadora No te preocupes, Betsy lo hará en un momento ¿Tu podadora se llama Betsy? Por supuesto que sí Abuelo, ¿nos podemos subir en Betsy? Claro que pueden Vengan a bordo Sí, Capitán Abuelo Aquí vamos ¡Yupi! Betsy es muy buena para cortar césped Listo, terminamos Abuelo, te falta un poco En mi opinión personal A mí me llega la punta el pajo ¡No, no, no, no! Black, white, green or blue Show off your natural ¡Ah, sí! ¡Oh, qué es esto! Esta noche tú vendrás Sin calzoncitos Y gracias por cortar el césped Cortar el césped es muy sencillo con Betsy Ahora podemos jugar con nuestro balón A ti, papi El balón rebota muy bien en el césped corto ¡Atrápala, George! ¡Oh, qué es esto! Gracias por ver el video.